y en el reporte se llaman nuevo no hay nada que ya no se utilice dos cronas ya le puedo seguir en el brasil ya es la peyora pero la tendrá para acabar en la forma de la como no acá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está broma? ¡Suscríbete! —¿Qué onda? $1,1 pero ok —HoKI earnestly it. ¿Plusas duele un buen par está, ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. Oh, no. Oh, no. No, no. No, no. No, eso no. No, no, no. No, no. Pero vamos a ir, pero estoy cercando para una placa que está pasando con el trastro. ¡Suscríbete al canal!